Se han convertido en una epidemia los hechos violentos que ocurren en esta ciudad y el país, lo que preocupa a diferentes sectores, por lo que el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en esta ciudad y también pastor David Fipps, consideró necesario que, como individuos, se busque incentivar la tolerancia. Primeramente es que hay que ser tolerante. La tolerancia es parte de la personalidad de las personas que tienen que cambiar esa forma violenta. Aquí, por cualquier choquecito, roces, de una vez la gente quiere coger una pistola o un cuchillo y agredir al otro, porque fue un simple accidente, nadie quiere tener un accidente. Pero también, en los barrios hay muchas riñas, muchos conflictos sociales, donde las personas no saben convivir, hay que aprender a convivir, los unos con los otros en la comunidad, para respetar también los derechos fundamentales de la persona. O cuando tú matas a una persona por una riña, por una tontería, tú eres teniendo el derecho a la vida. Además, destacó la importancia de la consejería para lidiar con conflictos, con miras a no llegar a enfrentamientos violentos para buscar una solución a los problemas. Con lo cual, pedimos que primeramente hay que, dice el segundo mandamiento, amaraza a tu prójimo como a ti mismo. No, ¿verdad? Entonces, tú tienes que saber que si tú te amas a ti mismo, no puedes hacer matar ni hacerle daño al prójimo. Con lo cual, hacemos un llamado a la tolerancia, a la paz, a la tranquilidad y a lo mismo propio, en San Francisco Macorís, especialmente, porque está en nuestra ciudad. Joan Vicordero, NTN, su noticiero regional.